Me gusta, Juan, es muy lindo. Charlemos un ratito más en lo que sea desde el estacionamiento. Un chico, a ver, Steffi, está Steffi ahí, ¿no? Sí, acá es todo. Steffi, un chico de 40 y pico de años, es muy joven para mí. No, está bien, si es buen pibe, si no se te cuelga y no te pide cosas, me parece bien. Tiene que ser desinteresada la relación. De 45 a 50, no me ponga, que me pusiste de 70 a 80, me apareció uno de 90. A mí me gustaría que... Me puso en una aplicación. Cero interesado, cero. Cero interesado, me encanta, sos transparente. Juan, ¿y pudiste...? ¿Estamos bajando? Vamos bajando. Sácame el cinturón, acá está. Vamos a ir bajando, que lo quiero ver parado, más que nada porque el cuerpo que tiene el muchacho. Vení para acá, vení, vení. Decime una cosa. Ahí está, ahí está. ¿Nos escuchan? ¿Ahora nos ven? Sí. Ok, vení, vení. Este cuerpo, ¿este cuerpo está entrenado? Hoy, y de a poco vamos entrenando a full, ¿eh? Olidán. ¿Qué pasa? Que cuando estuviste en la casa de Gran Hermano, aflojó un poco el músculo. Sí, no hace nada de entrenar, salvo Marquitos, que entrena a full, pero lo demás te cuesta. ¿Y que ahora volviste? Y sí, obvio, hay que entrenar. ¿Y te cuidas en la comida? Sí, 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 sí. ¿Te cuidas en todo? En todo. Carmen. ¿Sos prolijo y sos tranquilo? Depende en qué situaciones. ¿Qué? ¿Querés hacerle preguntas? No, te quiero comentar algo a vos. Agarre el micrófono y contéstele a los chulos. Te quiero comentar a vos, Carmen. Sí, acá casi... Carmen, a vos te quiero comentar algo. Porque vos no sé si sabés... ¿A mí? Sí, que Juan es el enemigo de Alfa. Y vos estabas ahí como charlando con Alfa, y ahora aparecés con Juan y vas a clavar un puñal en el corazón a Alfa. Pero Alfa me dejó plantada. Hacía tanto que... Me dejaron plantada a mí, pero me dejó plantada. ¿Puedo acostar algo? Sí. ¿Puedo acostar algo? Sí, sí. Carmen, sos hermosa. Gracias, mamá. Por favor, Alfa no. Pero... O sea, mirá que Alfa... Muchos me dicen, por favor, se cayó un nido, el Alfa no. Pero Alfa, oye, Gardel, viste que es una fiesta a la llena, canta todo. Pero son fiestas que no son de tu nivel, Carmen. No es de tu nivel ese tipo de fiestas. ¿Cómo, cómo, cómo? No es de tu nivel. Ese tipo de fiesta. ¿Qué no es de mi nivel? ¿Qué tiene que ver con el nivel? No, vos estás para más. Recién decían algo. Vos decís, recién algo en el piso me decían de que no quería que me cuelgue o algo. Pero Alfa la puede usar tranquilamente a ella. No es un hombre para ella. No, no, yo no estoy buscando un hombre como Alfa. No estoy buscando hombres. Si se da, se da. Como a vos, que te abrieron la puerta y te abrieron la... Pero Alfa no. No, Alfa no. Alfa te va a usar. Alfa no, vete. Te va a colgar de vos. Alfa no, Alfa, vete. Juan, recomendale a Carmen. Vete o gama. Describile Alfa a Carmen.